que era un hombre muy inteligente porque lo conocí por medio de los ojos de mis padres y de la gente del pueblo yo platico lo que ellos platicaron de él yo sé muy bien que Emiliano Zapata en este lugar mandó fusilar colgó pero no fue él fue la revolución porque él para el pueblo fue un hombre de un gran corazón que como él mismo decía cuando venían políticos a buscarlo a mí no me hablen de eso de política porque yo no sé de esas cuestiones yo lo único que sé que los pueblos tienen hambre cuando era niño él este llegó llorando su padre dijo que le habían arrebatado las tierras en que tendría como ocho años y él dijo algún día voy a pelear porque se han devuelto a las tierras entonces él ya traía como luego dicen esa estrella no o de él ya había nacido que él tendría que ser el hombre que tenía que pelear porque nos devolvieran las tierras aunque estamos en la misma situación o peor él que no tenía suficiente material para defender los ideales de nuestro país tuvo que caer y ser traicionado según la historia pero yo aquí en el pueblo sé que él mismo se fue a entregar porque la gente estaba muriéndose de hambre lo abandonaron sus mismos zapatistas se fueron al gobierno otros hicieron gavillas para ir a robar a violar mujeres él se sintió solo y desfraudado y eso lo hizo ir a chinameca a entregarse entonces cuando fue a chinameca él ya iba sabido que era una traición y que iba a morir él sabía que iba a una muerte segura era joven iba a cumplir 40 años cuando lo asesinaron aunque no nació aquí él quería quedar aquí están mandó a hacer su tumba en el atrio de la iglesia en el mausoleo porque él fue devoto de un de un santo patrón que tenemos aquí que se llama padre jesús de clalizapán muy milagroso a él siempre se encomendó pero su sueño de zapata no se ha cumplido ya va a cumplir 100 años que lo mataron y sus restos quedaron en cuauta porque como lo matan en chinameca el gobierno lo pide para identificar su cara cadáver su tumba está vacía está esperando sus restos sí bueno este edificio para empezar tiene 120 años de construcción en la época de la revolución funcionó dos veces como la comandancia de zapata la mayoría del tiempo que él venía a la ciudad era un lugar donde se hospedaba y bueno pues a veces tenía que arreglar asuntos este políticos en esta parte y precisamente una de las fotos más conocidas de zapata la icónica digamos así está tomada precisamente en este lugar la parte de de haber hecho este presencia aquí en el estado toda la gente lo venía a visitar aquí a este lugar esta foto se la toma precisamente cuando va a conocer a villa el día que por fin deciden conocerse villa el villa viene a morelos a conocer a zapata él se pone su vestimenta de gala le toman la foto del recuerdo y es cuando va a entrevistarse con él no 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 no